¡Pasteo! 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 ¡Que vaya a comprar! ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pasteo! ¡Pasteo! ¡Y que vaya a comprar! ¡Comprar! ¡Comprar! Ya, te acabó el chón. ¡Otra! 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 Y otra eliqueto, abuelita... ¡Ya te está riendo! ¿Verdad? A ver si... ¡Ay, qué hijos! justa para que cante gloria porque si no está muy alto si todos ellos a ver con el re re nos pusimos de acuerdo son de pitufos ya vienes de donde andaba se fijó, se dio golpe a mí se me afiguraba que no te volvería a ver pareces amapolita de Córdoba pareces amapolita de Córdoba crayola juhuh 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 juh juhuh 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 por andar en la barra no perdió el hambre que estrellita relujente de la nube colorada y de la nube colorada si tienes hambre pendiente tócale su metida ya llegaron las calientes y también las enchiladas ya llegaron las calientes para hacer las enchiladas ¡Alla! ¡Que perdió el sinar de lo hice aquí! No, 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 no. No, 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 no.